¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina comentamos la carrera de Qatar. Una carrera de Moto3, Moto2 y GP bastante interesante. Estuvo muy bien. ¡Empezamos! Hoy, como sabéis, se ha celebrado la primera carrera del Campeonato del Mundo de Velocidad en Lusail, Qatar. Y es Lusail, no Lusail, como nosotros decíamos, yo lo decía hasta hace cuatro días. Entonces, es Lusail, porque toma el nombre de un pueblo que hay cerca del circuito, que se llama Lusail, que está al noroeste, según parece, no conozco la zona, al noroeste de Doha, la capital de Qatar. Así que se llama Lusail. Habréis observado en este circuito que alrededor hay una especie de zona verde artificial. Bien, pues esta zona ha sido diseñada por un laboratorio que trabaja en Motorland y tiene por misión frenar, en la medida de lo posible, la arena del desierto que se pueda meter en la pista. La verdad es que el circuito está muy bien. El circuito está muy bien asfaltado. Es una maravilla. Es un circuito, como ya sabéis, con una larga recta de más de un kilómetro, 16 curvas, 10 a la derecha y 6 a la izquierda. Esta mezcla curvas amplias con curvas un poquitín más ratoneras. Un buen circuito en el que ha comenzado el Campeonato del Mundo de Velocidad. En otro orden de cosas tenemos que Alberto Pulch, sobre Márquez, dice que lo que le alucina es que nadie se haya planteado lo que es ganar carreras con un brazo y medio. Sí, hombre, nos lo hemos planteado. Ya sabemos que Márquez está de vuelta así y que ha tenido muchas dificultades con sus dos lesiones en los hombros y su fractura de húmero. Y con las dos veces que tuvo visión doble, diplopía. Ya lo sabemos. Y que, desde luego, esto le ha hecho más fuerte, también lo sabemos. Y que está de vuelta, también lo sabemos. Y que va a dar mucha guerra, también lo sabemos. Y que probablemente sea campeón del Mundo de Velocidad bastantes más veces de las que tiene hasta ahora. Por lo menos será un par de veces más o tres. Estoy plenamente convencido. Pedro Acosta. Vamos a hablar un poquitín sobre Pedro Acosta. Se cae. Se cae el sábado cuando iba camino de la pole y resulta que se hace daño en un codo. Dicen en un principio que es un raspón. Cuando van a entrevistarle a la salida de la clínica móvil, resulta que enseguida llega allí Aki Ayo, su jefe, y prohíbe a los periodistas entrevistar a Acosta. Vamos a ver Aki Ayo. Vives por y para los aficionados. Así que eso de que no entrevisten a tu Acosta, de eso nada. Eso lo dejas para otras ocasiones. Pero en una carrera de Moto2, que es donde corre Acosta, no puedes decir a los periodistas que no le pregunten a Acosta. Bueno, se montó allí un rifirrafe entre la periodista española Natacha Alfajeme, que era la que le iba a entrevistar, y el de Aki Ayo, y bueno, el de Aki Ayo cagó fuera del tiesto. Ajo, me empiezas a no gustar. Después, cuando salió Acosta, al cabo de un tiempo, resulta que sí, ofrece una rueda de prensa, pero ya tenía la lección aprendida. Y le dijeron bien clarito en su equipo que no dijera toda la lesión que tenía. Y nos dice que tiene un raspón y le preguntan que si tiene algo más, ¿qué es? Dice que eso se lo deja para él. No, Acosta, no, no empecemos con rollos. O nos dices desde un principio, sin tantas alaracas, nos dices que tienes un raspón y nos engañas a todos porque no sabemos lo que hay, me parece, bueno, hasta cierto punto bien, o si hay algo más, hay que contarlo. Hay que contarlo, porque los aficionados necesitan saberlo. Muy mal Acosta, por tu parte, de seguir los consejos que te ha dado Aki Ayo. No me ha gustado nada, Acosta, ten cuidadín con eso, porque eso no es una buena señal. Total, que la Acosta, al final, no consiguió la pole por poco, y bueno, ya os comento después cómo fue la carrera. Viñales. En cada curva tengo problemas, pero no es el momento de llorar. Esto es lo que dijo Viñales en este fin de semana. Cuando todos creíamos que la plilia con Viñales iba muy bien y que en Portimao y en Mandalica, en los test oficiales, resulta que había ido de maravilla, resulta que ahora le pega otro bajón al Viñales y tenemos un Viñales que dice que hoy pensé que estaba al frente con los mejores. La realidad es que en cada curva tuve un problema y creo que eso se debe a cómo usamos los neumáticos, ya que no empujamos de la manera correcta. En la FP4, sin embargo, con neumáticos usados, pude sentirme bien y veremos qué hacer para mañana. A ver, me da la impresión, Viñales, de que vuelves a tener otro bajón mental, porque tu compañero, Alex Espargaró, quedó bastante más arriba que tú y hizo un muy buen fin de semana. Cuídate, Viñales, no empecemos, no empecemos, porque la siguiente vez ya te vas para casa directamente y te dedicas a la cría y cultivo del champiñón, ¿vale? Me da igual que si son neumáticos nuevos o neumáticos viejos o lo que sea, trabaja con la moto y corre y sal a divertirte, que te lo he dicho más veces. Me da la impresión de que Viñales está teniendo otro bajón mental y esto ya va a ser que no, que se le acaba la carrera. Una pena, espero que recupere y que vuelva a divertirse, aunque no gane, divertirse por lo menos. Empezamos ahora con las clasificaciones de Moto3, Moto2 y MotoGP. Empezamos por la cilindrada pequeña, por Moto3. En Moto3, en un principio habían quedado en la parrilla, conformando la parrilla habían quedado Ethan Guevara, Sasaki, Masia, Miño, Dennis Foya, Yamanaka y John Murphy, entre otros, Sergio García VIII, en fin, unos cuantos más detrás. Pero resulta que esta mañana nos despertamos con que dirección de carrera, y aquí tengo que darle la razón a dirección de carrera, otras veces no se la doy porque no lo hacen bien, pero esta vez sí lo hicieron bien. Meten una penalización a Ethan Guevara, a Dennis Foya, que es un candidato al campeonato del mundo, y a Suzuki, que les sancionan con ira al final de la parrilla, y Zangevar el 27, Dennis Foya el 28 y Suzuki el 29. Aparte de eso, tienen que hacer una long lap, excepto Foya, que tiene que hacer dos long lap. ¿Por qué fue esta penalización? Pues muy sencillo, por lo de siempre, porque se paran, buscan rebufos, etcétera, etcétera. Entonces, como eso es un riesgo para el resto de los pilotos, pues se hicieron bien en sancionarlos, que es lo que hay que hacer. Ya lo dijeron, que no iban a pasar una en ese sentido, y todavía siguen haciéndolo, en fin, es lo que hay en Moto3. Y después, en la competición, Tatae se va al suelo en la primera vuelta, embestido por Sergio García. Hortola se salta la salida y tiene que hacer una long lap. Sergio García penalizado por tirar a Tatae, pero aún así quedó segundo, si no me equivoco. Cae Masiá y Sasaki rompe el carenado yendo primero. Al final quedaron Miño, Sergio García, Tova, Onku, McPhee, en fin, todos ellos detrás. Fogia, que es un firme candidato para el Campeonato del Mundo este año, quedó séptimo. Y no hay mucho más que contar sobre el Moto3. Respecto a Moto2, la parrilla queda de la siguiente manera. Celestino Vietti, del Bunker VR46, mira tú, empieza bien el equipo de Rossi, que por cierto, fue Rossi padre, creo que ayer o antes de ayer, fue padre, tiene una niña, y bueno, pues lo celebrarán supongo cuando vuelva el tío Marini, que es el tío de la niña, que cuando vuelva a Italia supongo que lo celebrarán, el nacimiento de esta criatura. Felicidades, Rossi. Y señora, por supuesto. Después de Celestino Vietti, del equipo de VR46, quedó Arbolino, Sun Lowe's, que pisó fuera cuando iba por la pole, y claro, le quitaron la vuelta. Filiq Salac, Ayogura, Augusto Fernández VI, Dixon VII, Fermín Aldeguer VIII, Arón Canet IX, y Pedro Acosta X. Pedro Acosta, bueno, con la caída del sábado, pues no pudo puntuar, quedó en total el décimo en la salida, para la salida. En Moto2, en la última vuelta, Augura toca a Augusto Fernández y pierde la posición pasando Lowe's, que queda tercero al final. Moto2 quedó de la siguiente manera, Vieggi, Canet, muy bien Canet, que subió hasta la segunda posición, Lowe's, Augusto Fernández, que también quedó en cuarta posición, no lo hizo mal, Arbolino, Ogura, Jorge Navarro, en fin, varios, varios por ahí, y Pedro Acosta, el número 12, quedó en el décimo. Bueno, pues esto es todo lo que dio Moto2 de sí. En cuanto a MotoGP, la parrilla del sábado queda de la siguiente manera. En primer lugar, Jorge Martín, que hizo muy buena clasificación, Enea Bastianini, segundo lugar, Bar Márquez en tercera posición, ahí lo tenemos, vuelve Bar Márquez. Miller en cuarta posición, Alex Espargaró con la aprilia, en quinta, Paul Espargaró, justo detrás con la onda, Binder, Mir en octava posición, Bañaya en novena, Alex Reins en décima, y Fabio Cortararo, el actual campeón queda un décimo. Muchas quejas sobre la Yamaha, ahora lo comentamos. Después en carreras, Miller se retira en la octava vuelta por fallo electrónico. Y se van al suelo Bañaya y Jorge Martín. Es más, Bañaya se lleva puesto a Jorge Martín, así de sencillo, le pide disculpas y claro, lances de carrera. Pero es que entró como una bestia en la curva, se le fue la moto y por la parte de fuera iba Jorge Martín y se lo llevó, se lo segó y se lo llevó para allá, para los exteriores. Entonces, pues bueno, quedaron, después Oliveira cayó y Alex Márquez también cayó, pero esos cayeron por su cuenta y riesgo. Ahí no hubo nadie que fuera culpable de esa caída. Al final, Enea Bastianini queda en primera posición, Binder segunda, Paul Espargaró con la onda en tercera posición, Mar Márquez en quinta posición, que no está nada mal, Mir sexto, Rins séptimo, ahí están los españoles que van a dar mucha pelea. Cuartararo noveno y después Viñales en el puesto duodécimo. Bueno, vamos a ver sobre Viñales, ya habíamos hablado. Sobre la Yamaha, la Yamaha se queja mucho Cuartararo de que no tiene potencia, bueno, pero por contra, son unas motos que van más por la línea, entonces en los circuitos donde no sea tanto de motor como este de Qatar, pues bueno, supongo que tendréis unas buenas opciones de ganar. De todas maneras, no veo yo a la Yamaha como una moto para ser campeón del mundo. Hay un gran salto de las Suzukis, un gran salto que no parece tanto de las Ducati que en un principio parecían que iban a ser la caña de España y parece que no, parece que tiene que venir un rookie como es, rookie no, que ya no es rookie, un novato, por así decirlo, como es Jorge Martín, que hubo una moto teóricamente del año anterior y mearles en la oreja a Bañaya y compañía que llevan la moto del 2022. Sobre esto de las motos del 21 y 22, comentan en Ducati que no es que sean del 21, es que son una primera evolución unas y una segunda evolución las otras. Pues parece ser que la primera evolución era la buena porque Jorge Martín ahí lo teníamos, estaba ahí peleando hasta que Bañaya se lo tiró por delante, se lo llevó por delante, se lo llevó puesto. Y después, bueno, las Suzukis ya sabéis que van bien, las Honda están ahí y van a estar durante todo el campeonato y vamos a tener, este es un campeonato que me da la impresión de que se va a decantar para Honda, a pesar de que Ducati tiene ocho pilotos en total, contando los VR46. En fin, que no veo a KTM, a pesar de que KTM hoy quedó en segunda posición con Binder, no veo a las Aprilia que parecía que iban a dar un paso hacia delante y esto es lo que hay, esto es lo que dio de sí esta carrera del campeonato del mundo de motociclismo. Siguiente carrera, en Indonesia, Mandalika, que creo que han arreglado el asfalto y está de maravilla, dicen maravillas de ese circuito. No tiene nada que ver con el Mandalika que estuvieron en las pruebas oficiales, en los test oficiales, hace unos días corriendo allí los pilotos. Veremos el día 20 de marzo, dentro de dos semanas, el campeonato del mundo, la carrera de Mandalika para el campeonato del mundo de motociclismo. Mientras tanto, hasta otra ocasión, moteros. Ah, os dejo unas imágenes sobre la carrera de hoy de GP y también imágenes de los clasificatorios. Cortito, vídeos cortitos. Adiós, hasta otra. Adiós. 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 Adiós.